La idea, como siempre hace Banco Credit Cop, es de estar desarrollando actividades para la comunidad y en esta ocasión, a través de nuestra comisión de asociados, se va a hacer una actividad para beneficio de la comunidad en la cual queremos dar a conocer y que nos acompañen sobre este tema tan importante y que, bueno, que siempre el Banco Credit Cop está dispuesto a trabajar en forma conjunta y dar este tipo de servicio en nuestro carácter de entidad cooperativa y que, bueno, no solamente es toda la faz financiera, sino que también tenemos esta faz que es la social. Bueno, entonces ahora le dejo a Nini como para que desarrolle. Bueno, en realidad lo que queremos hacer es una charla sobre algo que está latente y lo que queremos es concientizar a la comunidad, que es sobre dengue, zika y chikungunya. Es algo que, no sé, que nos pasa por al lado, pero que en realidad... Pero a nosotros no nos va a tocar. Que parece que no nos va a tocar, pero que hay casos, ¿no? Yo sé de una persona conocida, es decir, a mí me ha tocado una persona conocida en Buenos Aires y que se difundió mucho por los medios, una docente. Y bueno, ahí dice, no, está pasando. Y bueno, lo que queremos es hacer un aporte porque, en realidad, yo no sé si la comunidad está concientizada en cuanto al descacharrío y todas esas cosas, ¿no? Que es lo que uno puede hacer en cuanto a prevención. Y en realidad lo que queremos hacer desde la Comisión de Asociados es eso, ¿no? A través de una charla con profesionales brindar nuestro aporte, que es pequeño, pero bueno, es un aporte al fin, ¿no? Si todos aportamos algo, esto, bueno, de a poco vamos a ir concientizando. Esta charla la tenemos programada para el miércoles 20, a las 20 horas, o sea, a las 8 de la noche, en el Centro Permanente Hogar Agrícola. Pensamos este lugar porque precisamente lo teníamos programado para el Mes de la Mujer y es un lugar dedicado a eso, ¿no? A la educación de la mujer. Y bueno, ahí tenemos como disertantes al doctor Jerónimo Gobato y a la doctora Mirna Rebotaro. Así que bueno, esperamos a la comunidad que nos acompañe, esto es abierto a toda la comunidad, a la comunidad que se interese, a la comunidad que quiera concientizarse al respecto, también a los docentes, porque los docentes, a través de los chicos, los chicos llevan esta iniciativa a la casa y entonces dicen en su familia qué es lo que hay que hacer al respecto y es muy importante, ¿no? Ellos enseguida son ese instrumento que llevan la información y a los padres y los padres hacen caso. Hasta a veces ellos mismos descacharrean en la casa, ¿no? Así que también una invitación muy especial a las escuelas.